Hoy haré crecer a Arbeez con Slime. Colocamos un poco de Slime y le coloco los Arbeez por arriba. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Hoy haré crecer a Arbeez con Slime. Pensé que era un tema trillado, pero ayer al inbox me escribió un chico pidiéndome que por favor hiciera este experimento. No sé qué tan divertido resulte. Si les gusta, déjenme un like. Por sus likes entenderé si debo escuchar más a mis suscriptores o no. En el futuro haré más challenges y peticiones. He preparado esta copita. Usaré un solo color de Slime líquido, el verde. Es que tengo muchísimos. Solo quiero hacer crecer a Arbeez transparentes con Slime verde y ver si se pinta o no. Tengo también muchos de colores, por diversión. Vean este gigante naranja. Miren esas cositas chiquititas, como hormigas llevando a su presa. Debemos ayudarle y quitarle las sanguijuelas. Quizás le pondré un poco más de Arbeez de los que cociné como popcorn. Si se preguntan qué pasó con los Arbeez que dejé un mes en un vaso con malteada de McDonald's, vean, así se ven. Iguales a un mes atrás. Húmedos, gelatinosos. Se deshacen en las manos. Creo que así durarían hasta un año. Les cuento que los Arbeez normales ya se hubiesen podrido en una semana, ya que tienen agua por dentro, la cual hay que cambiarles. Por alguna razón, estos no se pudren. Es muy raro todo esto. Bueno, en fin, menos palabras y más acción. Coloco un par de Slimes y le pongo Arbeez por arriba. Un poco más de Slime. Y un poco más de Arbeez. Y Slime. Sí, creo que haré crecer unos Arbeez en Slime normal, no el líquido. Me han llegado nuevos Slimes. Vean, en este estuchecito. Tipo manzana. Es un poco raro. Parece Slime normal, pero es muy, muy líquido. Vean, pensé en usarlo para un video genial, pero resultó ser líquido y me parece que incluso mucho. Y no me va bien. Creo que me tocará a mí hacer Slime por mi cuenta. Y sí, si quieren que haga un video mostrándoles cómo hago Slime, la receta de Timón, escríbanme en los comentarios para saber si lo hago o no. Bueno, ya lo hemos hecho. Creo que debemos esperar unas 5 o 10 horas. Estos Arbeez en el agua crecen en unas 3 o 4 horas, pero no sé cuánto en el Slime líquido. Chicos, han pasado 6 horas. Dejé todo como estaba y me fui a hacer unas cosas. Vean qué explosión de Arbeez ocurrió en la copa. ¡Wow! El Slime se salió desesperadamente. Solo quedó un poquito en el fondo. ¡Y ya! Por cierto, ¿cómo eran las cosas con el Slime normal transparente? Aquí coloqué solo Arbeez transparente. Y vean, crecieron bajo el Slime como burbujas. Vamos a cogerlos. No han crecido por completo. Creo que la humedad en el Slime era muy baja o necesitamos más tiempo, no lo sé. Quizás ya han visto videos de cómo hacer crecer Arbeez con Slime. Primero hacen el Slime y luego intentan meterle los Arbeez. Pero no lo logran. ¡Vean! Simplemente perfectos. Los Arbeez quedaron perfectos en el Slime. Se estira. Vamos ahora a tomar uno. Vean, no ha tomado el color del Slime. Se quedó igual de transparente. Ahora vamos a sacar esta cosa. No se ve muy apetitoso. De hecho, nada atractivo. Sí, tampoco lo voy a comer. De hecho, poco apetitoso es poco decir. ¡Oh, wow! ¡Qué cool nos ha quedado todo esto! Vean, parecen que los Arbeez se han pintado. ¡Oh, no, chicos! Solo se cubrieron con la lámina del Slime. Bueno, los Arbeez solo absorben agua. Ni pintura ni ninguna otra cosa. Vean, el grande no creció por completo. Quizás tenía baja humedad o no lo sé. Luego lo sumergiré en agua. Chicos, estoy muy feliz con este resultado. Me imaginé otra cosa por completo. De verdad, fue un buen experimento. Gracias a todos mis suscriptores por todo su apoyo y su sugerencia de meter Arbeez en el Slime. Eso estuvo genial. En fin, chicos. Espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!